No están muy lejos tampoco No están muy lejos tampoco ¿Tú tienes...? ¿Qué armas tienes, por si acaso? Herm ¿Tengo esto? Ah, pues suficiente pues Es que... Voy a devolver Creo que por la zona a lo mejor nos encontramos lobos Pero si eliminamos a la primera manada Ya estaría Y siendo dos No tenemos mucho problema Pues vamos A todo esto ¿Tú tienes pico? ¿Romy? ¿No te ha ido? ¿Dime? Sí, sí, sí Ah, vale, vale, vale Digo, por si acaso Que no es la primera vez que me llevo a alguien a la mina Y de repente cuando llegamos me dice Ah, pues... Voy a mirar aquí el caballo Sí, sí, míralo por si acaso No voy a ser que tengamos que dar la vuelta cuando estemos echados, ¿sabes? Tengo, tengo, tengo Vale, vale Pues entonces vamos Tengo que entrar y Llegamos Y No 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 Estoy Más Más 살� Close ¿Y qué tal te adaptas al trabajo? ¿Todo tranquilo? ¿Eh, Romy? ¿Oyes? Grita un poco más. Ahora, ahora, ahora. Sí, sí, sí. Digo, que aún no le he vendido un caballo a nadie. Lo llevo bien, pero... Bueno, va a ver. Mientras... De hecho, estaba hablando con B antes. También necesitaríamos que uno de los trabajadores se dedicase a plantar y demás. Cáñamo, avena... Vale, por mí es ningún problema. Claro. Lo que haga falta. Porque para hacer lazos... Lazos reforzados... Sí, sí. Incluso... Los terrones de azúcar. Sí, claro. Todo se... Se hace a partir de ello. Vale. Pues como queráis. Me explicáis cómo hay que hacer las cosillas y yo lo hago, ¿eh? Vale, vale. Aunque creo que vamos a estar todo el mundo un poco de nuevas. Porque a mí las plantas nunca se me dieron especialmente bien. Pero... Pero... ¿Quién sabe? A lo mejor. Bueno, hay que todos empezar. Vale, en teoría es por aquí. Imagino que esta será la que me comentó antes que me dijo que era muy pequeña. Vale. Vamos a ver si entramos los dos. No, no lo tengo claro, ¿eh? Vamos a probar. Aquí abajo. ¿Estás ahí abajo? Sí. Hay más espacio de lo que parece. Vale, pues voy para allá. Si tienes algo para taparte la cara, aprovecha. Porque esto va a dejarme ya. Ah, pues sí. Cuidado me des, ¿eh? Sí, no te preocupes. Por eso me he alejado. Por cada dos que consigamos es un dólar. Así que... Para minar como cabrón. Hay que darle, hay que darle. Pues no sabía yo que teníamos una mina tan cerca, ¿eh? Si lo llevas a ver... Y ahora, pues te quiero decir, tengo... data. No se va a ver. No se va a dar la pregunta. No se va a dar la pregunta. Ah. No se va a dar la pregunta. No se va a dar la pregunta. Amigo, por hecho. Pues ya le digo En cuanto tengamos el libro de precios Y demás De todos modos Los precios para que te hagas la idea El entrenamiento son 50 dólares Y a eso se le suma El precio de adopción Veas si por ejemplo Los Kentucky, Tennessee y demás Serían 70 dólares Los Morgan Yo los dejo bastante más baratos Lo suelo dejar Depende de la persona Si se han portado bien A veces a 25 A veces a 30 Claro, depende También depende del patrón Si es un caballo Muy sencillo Viendo que La adopción No No sale a coste No me termina de preocupar mucho Así que Yo lo que tengo que aprender bien Es el tema del papelé A ver A ver Yo si quieres Te puedo explicar Pero es sencillo Simplemente Simplemente Es Cuando Desde que se Desde que se Obtiene el animal Si Hasta la entrega Vale Eso es lo que O sea Porque tú si que has Adoptado varios ya Si Vale Esa parte Si que la sabes bien Menos mal Luego Te quedaría El entrenamiento Que te lo he enseñado hoy Y la venta Que No No es muy difícil Simplemente Es un pacto Hablado Realmente Le entregas Los papeles Vale Eso se hace Ahí en la mesa ¿No? Donde estábamos antes Donde metí el silbato Intentamos Mantener Siempre Los Los Caballos Con Los papeles Siempre A mano ¿Sabes? Vale Vale Simplemente En los papeles Le Le Especificas El precio Y Y se pa Ah Pues sencillo Entonces Si 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 No No es Para nada Complejo A ver Que es verdad Pues no Descarto Pasarme Bastante Tiempo Por aquí Pues ya Ya te digo Porque si Por cada dos Es un dólar La última vez Que Que estuve Vendiendo Menas En Anesbond Saqué 50 dólares Aquí me sacaría 100 100 y algo Lo cual Es Mucho dinero Vale la pena Si 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 Y Más Porque Casi Todo lo que Comercié Con el Armero Prácticamente Ha salido De sus propias Arcas Si 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 Oye, que fuerza tiene Vía en los brazos, me ha cogido el cuello. No, sí, sí, sí. Eso es de tomar el caballo ese grande que tiene. De hecho, el grande fue un regalo. Porque en su momento ella quiso tener uno parecido y se lo conseguí. Pero ya te digo, es un caballo grande y de Omar eso coge puertas. Antiguamente no podía subirse ni al mío. Ahora me ha levantado un palmo del suelo. Un palmo del suelo me ha levantado cuando me ha agarrado el cuello. Sí, sí, sí. Y mira que no es muy alta, ¿eh? A ver si apareciera la doctora Madison porque tenemos veneno de serpiente que darle. Imagino que lo querrá para hacer antídotos. Seguramente. Gracias. 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 ¿Tú cuánto llevas? A ver. Voy a echar una contada. A ver. Veintiuno llevo. Vale. Pues. ¿Qué te parece si VIA ha terminado con los establos? Vale. Vamos. Así vendemos esto. Y... Diez dólares y medio. Sí. En realmente súper poco tiempo. Sí. La verdad es que sí. Recuerda bajarse la bandana que... Sí. Me he dado cuenta. Me he dado cuenta. Sí. Sí. Vale. Podemos haber confusiones. Sí. Vamos. Pues. Este caballo aquí. Sí. Está maravocando. Cuidado. Y... No. 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 en el que crees que estás yendo en dirección contraria? Si. Pues creo que estamos yendo. Si, tiene toda la pinta. En efecto, estamos en dirección contraria. Es que con la niebla no me he dado cuenta, pero he visto los montículos. He visto los montículos y he dicho por esos montículos es por lo que tenemos que ir. Vale, ahora sí. Podemos ir por el camino de las vías? De hecho, vamos a ir mejor por el camino de las vías. Que así evitamos encuentros. No sé qué giro he hecho, pero vaya locura de giro. que así evitamos. Ya. Ya.